¡Hey! ¿Qué pasa colgaos? Bienvenidos a Observation, Observation, Observación, da igual. Estoy aquí a compañía de nuestra maravillosa y magnífica compañera, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, la doctora Fischer, y somos Sam, la inteligencia artificial que va a bordo de esta pelotilla voladora y que vamos a echarle una mano porque estamos como atrapados. Al parecer, en la historia, pues hubo una especie de desplazamiento de toda la base, de la base de observación, y nos fuimos hasta Saturno, casi nada. Y no solo nos encontramos con eso, sino que nos medio piratearon algo así muy extraño, con símbolos raros, pidiéndonos que la llevemos, imagino que a ella, a la doctora Fischer, y también imagino que será Saturno, no sé. Pero el caso es que tenemos que escapar, tenemos que ayudar a esta muchacha, esta guapísima muchacha, y nos acaba de pedir algo porque nada más carga la partida nos ha cargado donde estaba yo, intentando moverme con la pelotilla, sino que se ha cargado un poquito más, imagino que adelante, y nos acaba de pedir una cosa. A ver, ¿qué es lo que nos acaba de pedir? Que no me he enterado muy bien. Reactor de fusión experimental, accede a EAS-1. Pues habrá que acceder allá, vale, pues vamos para allá. Girar, tomar... Quiero saber si hay alguna forma de subir y bajar. Aunque si le doy al espacio, en plan salto, pues no salta. Bueno, que se me va la olla. Vale, tenemos luz, no sé luz. El temilla es que nos tenemos que ir... ¿Dónde? Pues no tengo ni idea. Vamos a ir por aquí. Al reactor. Uy, porque me pego. Al reactor. Bien. No creo que haga falta que cierre todas las puertas, ¿verdad? ¿Esto qué es? Por aquí seguramente no sea, pero bueno, yo me voy por aquí. ¿Esto qué es? Madre mía la sensibilidad, hermano. Ahora hay que ir por aquí. Iba a decir que no tenemos un mapa, pero realmente sí que lo tenemos. Tengo miedo. Joder, para girar con el ratón. ¿Esto qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero mira esto, pero... No te preocupes, guapetona. Eh... Hostia, el cáncer que me da al girar esto, chaval. OMG. Pues todo no se puede ser... No puede ser así, tío. Algo mejor... Hostia, ¿pero qué es esto? Me está dando muy mal, eh, este manejo. Vale. Eh... Cambiar cámara. ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí? Mierda. Vale, este es el mapa que os decía. Estamos aquí en la esfera. Ah, mira. Tenemos que ir por aquí. Creo. Accede a cámara. Sí, es aquí. Ay, no, no. Soy imbécil. No, este es la cámara, no. Eh... Activar, desactivar, camino. Activar, desactivar, camino. ¿Lo que es? No sé lo que es. Hombre, podemos acceder a las cámaras. Hay algo volando ahí, vale. Nada. Eh... ¿De dónde tenemos que ir? ¡Ah! Hay que ir aquí. No, esto es Emma. Vale, esto es Emma. Esta es la... Nuestra amiga. ¿Será esto el rector? EAS-1. Vale, sí. Tenemos que ir al EAS-1. Bueno, estamos yendo bien. Es todo recto. A la esfera. EAS-2. Vale, tenemos que ir por aquí. Entonces... Vamos a hackear esto un poquito. Me encanta. La madre que te parió. ¡Ah! O no podemos hackearlo así. ¿No podemos hackearlo? ¿No era así? A ver. Añadir vínculo de sistema. Mantener pulsado. 4-4-2. Esquema de compuerta de EAS. Vale, perfecto. Eh... Seleccionar. ¿Qué es eso? Diagrama técnico de la distribución del esquema de la compuerta de EAS. Ok, ahora deberías ser capaz de referir a esa esquema para deslocar el hatch a través de tus links de sistema. Eh... A ver... Usar el esquema de modo de cámara. El esquema de la compuerta de EAS. Esto... El equipo en caso de prueba de fallos de la interfaz. Esquema de abrir compuerta de EAS, cerrar compuerta de EAS, desbloquear, bloquear. Las compuertas de EAS conectadas con todos los módulos de EAS, así que con las conexiones de Universal. ¿Qué es esta santa mierda? ¿Se puede hacer... ¿Cómo era esto? No. No sé qué me... Wow. No sé qué me estás contando. Usar esquema en modo de cámara. A ver, vamos al modo cámara. Ahí. ¿Así? Vale. Tenemos esquema. ¡Au! Esto es lo que me acaba de doler. Oh, va. Con el busca-miras. ¿Podemos fallar todas las veces que ganamos? ¿Qué es esto, tío? ¡Vaya Cristo! Eh... Mantener ver esquema. ¡Ah, mira! Tenemos aquí. Vale, perfecto. Eh... L4, vale. Es 1, 2, 3, 4 y 5 y 1 para abajo. O sea... 2, 3, 4, 5 y 1 para abajo. ¿Sí? ¿Sí? No. Se ha bloqueado. ¡Se ha bloqueado! A ver... ¿Ves? Ahora hay que empezar por L1. Ah, amigo. L1, vale. Un... Eh... Un... 4, 3, 4. No. What the fuck. Eh, a ver, espera un segundo. 4. Ah, que se ha bloqueado ya. O sea, no podemos hacer nada. ¡Ay, soy imbécil! Vale, está bloqueada. Hay que desbloquear la compuerta con el 3. L3, vale. Entonces, el L3 es... Empezando por 1, 2, 3, 4. 1... 4 y... ¡Joder! A ver... Ya no me acuerdo. Ahí va. 2, 3, 4. ¿Aquí puede ser? 3, 4. Es aquí. Y es... 1, 3, 3, 4, 4. Sí. 1... Era así, ¿no? ¿Se habrá desbloqueado? Oye, esto es un poco mierder, eh. Vale, entonces... ¡Ay, soy imbécil! Vale, no, no. Es... Vale, lo acabo de ver ahora. ¿Hola? Las flechitas, ¿ves? Empezando por el L3 y acabando ahí. Pero ahora sí que lo he hecho bien. Ahora creo que sí que lo he hecho bien. ¿O no? Igual no. Así es. Con puertas bloqueadas. ¡Oh, vale! Eh... Cámara... ¡Buah! Me estoy volviendo muy loco con esto. Es muy sobra. Madre mía, la cámara. Me estoy volviendo, pero que muy, muy loco con esto. ¿Hola? Vale. Reacción... No, reacción. Reactor de fusión experimental. Aquí lo tenemos. Conectar. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Eh... Tres apagados. Redirigir energía. Imán... A ver, uno... Activar conexión. Inyectar plasma. ¡Uy! Tengo tiempo. No puedo hacer nada aquí. ¿Qué hay que hacer aquí? No puedo arrastrarlo. No puedo moverlo. No se queda guardado. ¡Ja, ja! ¡Qué grande! A correr. Menos. Vale. Menos. Este era menos, ¿verdad? Eh... Corre. Ahí. Y ahora faltaría el último. Está al cien... Vale. Eh... Ponlo, ponlo. Ahí está. Reubicando. Conexión del nodo de cámara de atamás por culo. Poco oxígeno. Eh... Sam... Sam, ¿es que tú haciendo ese ruido? Sam, respond. Haz el ruido. Oh, Sam, es está pasando de nuevo. ¿Qué estás haciendo? Sam, hazlo. ¡Májame la ruida! I can see it, Sam. I can see it. It's... I can't explain it. I can see it. I can see it. Procede. Eh... S... S... 4... ¿Cuatro W? ¿Ese? ¿Dos? Eh... ¿Uno? ¿Y D? No más no, por favor ¿Ese? El... Creo que es el... Mierda ¿Tengo dudas? Eran Q ahora, ¿no? Eran tres solamente Creo que lo he puesto mal Qué pesado, ¿no? ¿No? ¿Dónde está? 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 ¿En serio? ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde está? ¿No? ¡Vamos! ¡Necesito a la crew! El poder está de vuelta, pero el Hatch de Universal todavía está en la línea. Necesito que descubrir qué es el problema. Sam, dame un diagnóstico de sistemas. Tengo un problema porque estoy viendo que la cámara, mi cámara, mi carusa, está tapando ciertas partes del juego. Como en ese vídeo que se veía a los ojos la estación, quería que lo vieseis, pero justamente estaba detrás de mi cámara, pero bueno. Módulo EAS-1, que por cierto tampoco lo veis. Vamos a darle, recuperación de datos. Es seguro, está conectado, positivo y conectado. Vale, ¿qué quería hacer esta muchacha? No me acuerdo, era con R. ¿R? Energiana. Ah, Universal. Este es. Contactos de fuselaje, ahí tenemos el problema. Módulo UN-1, Hull contact points to EAS-3, are unresponsive. This sounds bad. Okay, so the power is fine, but the hull connection points are misaligned. That, we can fix. I can't get them open from here, but you should be able to reclamp the contact points from outside. Looks like you're going on your first spacewalk, Sam. Before you go outside, though, we need to update your sphere firmware to allow for exterior use. To upgrade, you'll have to scan the barcodes in EAS-11. Once you're fully updated, we'll get you outside. I'm granting you EVA permission now. The internal airlock hatch is now open. The internal airlock hatch is now open. The internal airlock hatch is now open. No, 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 no. Pues igual, ¿no? Con la F cambiamos rápidamente Ah, mola Objetivos, mantener Control y respuesta Vale Tenemos que cambiar, vamos a cambiar otra cámara La conexión Parece que no puedes hacerlo con la... Con esto, vale ¿Estamos aquí? ¡Ah, mírala, qué maja! ¡Mírala! ¡Hostia, qué caña, tío! Me recuerdan un poco a los escáneres de Half-Life 2 O si no, a los de Portal Esas inteligencias que había en Portal Requiere actualización de esfera, vale Pero hay que actualizar la esfera Aquí hay un vínculo de sistema Línea vía vehículos de sistema Pero como que no tiene energía, ¿no? ¿Y qué he conseguido con esto? Respirador portátil Guantecitos Registrar error para tribulación mediante alertas de estación Cámara desconectada Mira ¿Y este? ¿Perdona? ¿Y ese tío de ahí? ¿Me ha parecido un tío ahí de la nada? What the fuck Emma ¿Qué hago? No sé nada, esto es... Wow Esto es comida Zona de preparación de comidas ¿Qué eres, hombre? Bonita El baño Hostia No, esto no es un baño, ¿no? O si es un baño ¿Esto qué es? Ah, esto es una habitación Mira, ahí duermen Esto es... Esta es la cama ¿Qué recogido tiene todo? Madre mía Un portátil Podemos añadir un vínculo Este portátil Vamos a ver Conectamos JR Hogar Todo bien por aquí Disponible Vamos a ver Todo va bien Cojonudo Va de la hostia Eh, a ver esto Es un póster Stories Onload Caña Eh... Es un perro ¿Qué coño? Hostia Un perro Míralo ¡Qué grande! Vamos, vamos Eh... A ver, guapi Que no sé qué tengo que hacer Dímelo tú Di ¿Qué hago? Joder, con la cámara De verdad ¿Qué hago? Da un beso Gracias ¿Qué hago? ¿Cómo escaneo La mierda de código esa? ¿O no? A ver, aquí se viene un cable A encender Oh El traje EF Emanuele Ejercicio Disponible Un mensaje Un mensaje a la crew Estación doctor Aquí He run weeklies On Josh Jim And May But still need Stas And Ailsa For bloods And Jim Time If anyone's got Some actual Bioscience For me to do Then throw it down My way Directives From Houston Have run dry Un diagrama Que detalla Las diversas piezas Del traje UME Unidad de movilidad Extra vehicular Vale, pero Esto no nos viene bien Para nada ¿No? ¿Para qué coño queremos? Esta mierda Para nada Para nada Nuestros trajes de aquí Es que juré A ver, vámonos otra vez Pero juré Que había dicho Que teníamos que escanear Una mierda de estas ¿No? Esta es la EAS 11 Esta es la EAS 11 Vale Y entonces Que aquí hay esquemas ¿Puede ser esto? Míralo Escanear Un CVA Código de variación alta Que facilita A SAM El script Actualiza Esfera XT1 RL Esto lo debe Combinar Con una comprensión Adecuada En el servidor De SAM S1 Otro más Y un tercero Vale Combina El núcleo De memoria SAM ¿Eso es la barra espaciadora? No sé Núcleo de memoria Aquí Hostia ¿Esto qué es? ¡Wow! Datos dañados Eh... Combinar Datos Fragmentos restantes ¿What? No sé Que estoy haciendo La verdad Arreglar sujeciones Registro flash De firmware De esfera Reborrado flash Realizado Que no me 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 ¿Y ahora qué? Ahí va Ahora nos podemos ir fuera Mira, mira, mira Propulsar ¡Wow! Propulsar Vale Eh... ¿Qué hacemos? Ahora Vale, ahora conectar Con puerta interna Con puerta... Vamos a cerrarla Vale Despresualizar Y ahora podemos abrir La externa Uy, paseo espacial Chaval EAS 12 Es la que separamos Del módulo, ¿no? Uy, no Saturno Y guapo El anillo Eh... Vamos a echar Un pequeño vistazo Rápido Eh, aquí va mejor El tema del ratón, ¿no? O es porque dentro Igual Me vuelvo un poco loco Vale Eh... Módulo Esto me lío todavía, eh Todavía no me hago muy bien Al tema de la estación Sé que son... Es muy fácil Son módulos ¿Qué es? Pero bueno Eh, vale ¿Qué tenemos que hacer? Eh, reparar el brazo O utilizar el brazo ¿Qué coño hay que hacer aquí? Mira Esto está totalmente reventado, eh Tenemos propulsión Abajo del todo Guapa ¿Dónde es abajo del todo? Porque aquí arriba Puede ser abajo Abajo, arriba Vale Esto no es Los controles Hermano Uh ¿Más abajo? Mira Está abierto No, no está abierto Vamos a separarnos un poquito Quiero verlo Vale Esta puede ser la EAS 3 Y este es el módulo que no... No está bien fijado En teoría, ¿no? Coño ¿Qué golpe me estoy dando, macho? Y tú has que buscar... Madre mía A ver Te estás quedando pegado ahí No puedo ni moverme ya Tira patas Cojón de pato ¿Pero qué te estás... Chocando, tío? Quieto, coño Ay, Dios mío A ver ¿Cuál es el módulo E3? ¿Esto qué es? Vale Creo que hemos llegado Creo que es esto ¿Puede ser? Hay un 8 Un 2 y un 4 Error en contacto de fuselajes El 8, el 2 y el 4 Función no conectada Ser un mecanismo desactivado El 8, el 2 y el 4 Wow Estas cosas deben ser los fuselajes estos Pero no A ver A mano no podemos hacerlo Porque No tenemos manos Básicamente Así que Vete a saber tú Cómo coño hay que hacer esto Bien Eh... Error ¿Tú? ¿Tú? Me voy a quedar en la S Rápidamente A ver No No Hay igual que mantener pulsado Un segundo Joder Madre mía Pero what Esto me está... Lo estoy odiando mucho Esto lo estoy odiando Una pasada ¿El chido de la W? Vamos a ver Tío No sé cómo lo he hecho la verdad Pero vamos a intentar con el 8 Vale Otro más Y tocaría el 2 Suerte ¿Qué? Tío Coño Que No No Los Unos 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 Llegas Vale, los daños son Los que se ven ahí arriba ¿Verdad? Esto Para subir, ¿eh? Ah, sí ¿Cómo se corrían? Ahí Vale Matriz solar Está un poquito en la mierda No podemos decírselo Mierda Mierda Sí, es esto Pero a ver Respuesta no Así no podemos hacerle nada Fuera de rango Responde Ambos Superior Este es el módulo Que separamos El 12 Este es el módulo 12 ¿No? Wow, wow, wow Que la mano Mira la cámara, tío De verdad Es leas 12, tío Sin coincidencia Vale, no Ahora no tenemos que darle caña a esto Tenemos que seguir viendo esto Y creo que nos Pide Mira, ahí hay más daños ¿Aquí está? Ah, mira Está parpadeando Está parpadeando en rojo Anda ¿Qué es esto? A ver Aquí está Niveles bajos de energía Vale, tenemos que regresar Pero... ¿Por dónde habíamos salido? No tengo ni idea Eh... ¿Alguna idea? Vale, creo que lo veo Es aquí, ¿verdad? Vale, creo que es ahí Vamos a ver Cerramos, por favor Vale Represuriza Listo Nos quedamos sin energía ¡No! ¡Mírala! Me he quedado sin energía Vale, pues Vamos a hacer una cosa O sea, la misión La misión va a ser Volver donde Elma Pero no tiene energía Pero esto tiene que pasar Sí o sí O justamente he llegado Apurado Porque no lo tengo claro Lo que vas a hacer Es dejarlo aquí Eh... Ha sido un capítulo Este juego es rarísimo De cojones O sea, me encanta Mogollón el tema este De los minipuzzles En plan con estos Ordenadores Que parecen tan antiguos ¿No? Pero realmente Pues no son tan antiguos Bueno, sin más Me encantan estas cosas Lo que pasa es que Muchísimas veces En muchísimas ocasiones Me veo muy perdido Me veo como ¿Ahora para dónde voy? ¿Qué hago? Porque no hay ningún Minimapa que me indique Dónde ir Y una flechita Que te indica Dónde tengas que ir Eh... Y muchas veces El tema este De las tareas Pues no te explican Una auténtica mierda No te explican nada A no ser que No, no es que no se puede No, no explican No explican nada Y te ves muy perdido Yo me he visto un mogollón De perdido en bastantes ocasiones Pero está genial Eh... Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor, dale un buen like Azo, recuerdo que es Le dita hacia arriba Y no hacia abajo Y en el caso de que os haya gustado Nos veremos En el siguiente capitulazo Así que nada Un fuerte abrazo Y que os den Y que os den Y que os den